Amar en la chiva La lengua mandé guisarla, pero ya estaba muy negra Y tuve que utilizarla, poniéndosela a mi suegra Me, 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 me ¡Santo remedio! Desde entonces ya no me regañan Ya nomás me hacen, me, me ¡A que mi suegra! Como las pobres pezuñas estaban quedando solas Labré con mis propias manos dos peinetas españolas Me, 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 me Las obres también sirvieron sin haberlo pensado antes Que pronto se convirtieron en unos cómodos guantes Me, 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 me ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy cómodos y calientitos Algo arrugados así como tirando a pecosos ¡Ja, ja, ja! Pa' los cuernos no hay clientes si no los logro vender Los llevaré yo en mi frente, me los tendré que poner Me, 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 me Ya con esta me despido, pues ya no tengo saliva Ahí se reparten los huesos de esta condenada chiva Me, 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 me Me, 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 me Me, me, me Me, me, me Me, me, me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me